Elisa, Elisa, gracias a Dios, estás aquí, por favor. Ayúdame a desatarme estas correas. Te encontraron en tus cosas. ¿Por qué estás aquí? Solo vine a estudiar medicina psiquiátrica. Eres un mentiroso. Él te envió, ¿cierto? ¿Quién? Mi esposo. Para enviarme vuelta con él. ¡No! No te creo nada, dime, ¿por qué estás aquí? Yo, yo vine por ti. ¿Por qué por mí? Te vi hace seis meses. En una clase de medicina yo te vi. Estabas ahí. ¿No estabas ahí? Sí, te veías tan angustiada y hermosa. Me enfermaba verte como te exhibían como un monstruo de feria. ¿Por qué no me lo sabías de mi nombre? No me importaba. No, sí importa. No, me importaba. Decir lo contrario no te hace mejor que el resto. ¿De quién es? Mi familia. Mis doctores. Mi esposo. Me tratas como si fuera un objeto precioso que se puede exhibir. No, 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 no es así conmigo, no, Elisa. ¿Y con esa diferencia? Que tú eres la que me posee.